Eso que te imaginas, eso que parece una locura, es posible. Y lucharemos hasta el último día, mientras nos quede ilusión por hacerlo realidad. Sean bienvenidos a este tu canal. Hoy analizaremos un giro dramático en la política latinoamericana. La nueva presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha decidido negarle la entrada al presidente argentino Javier Milley. Pero, ¿cuáles son las verdaderas razones detrás de esta decisión? Desde que Andrés Manuel López Obrador dejó la presidencia, las relaciones diplomáticas entre México y Argentina han estado en la cuerda floja. Los expertos sugieren que Milley busca negociar acuerdos cruciales para Argentina, especialmente en el sector energético. Lo dice el mismo proyecto de ley, en donde el Ejecutivo ya avisa a los vecinos de la provincia del Chaco, que va a cortar la luz. Está pidiendo autorización para cortar los suministros de energía y de servicio de agua potable. Por lo cual, molesta y mucho cuando se dice, si ustedes no votan, van a ser los responsables que la ciudadanía de la provincia del Chaco no tenga luz y el agua en el verano. Lo dice el mismo proyecto de ley, señora presidenta, no hace falta que lo lea, lo dice, creo que es el artículo 3 y 4. Lo dijo el mismo gobierno nacional. Es decir, con crédito o sin crédito, en pesos, en dólares, la luz la van a cortar. Crisis energética, evidentemente la vamos a tener. Argentina necesita desesperadamente petróleo y sabe que México tiene un superbit energético. Sin embargo, la desconfianza hacia mi ley, visto como un tramposo por muchos, complica las negociaciones. Shen Baung ha dejado claro que México ya no hará negocios con quienes han engañado al país. Esto plantea un dilema para mi ley, quien necesita reparar las relaciones y ofrecer disculpas sinceras. Gracias, gracias, Claudia. No me puedo ir, Ciro. Y no me puedo ir porque queda cancelada ya de manera oficial la visita de mi ley a México. Nunca iba a venir, nunca iba a venir. Bueno, hoy por la mañana el gobierno de Argentina había confirmado su visita, recordando que no se reuniría porque no había una invitación oficial del presidente López Obrador. Pero horas más tarde, medios argentinos dieron a conocer que se canceló y mi ley incluso reposteó una publicación que confirmaba que tenía otro evento en Rosario con empresarios. Se quedarán con las ganas en Palacio Nacional de hacerle un honor. De darle un batazo. Gracias. Shen Baung ha dejado claro que México ya no hará negociaciones con quienes han engañado al país. Esto plantea un dilema para mi ley, quien necesita reparar las relaciones y ofrecer disculpas sinceras. Y el presidente de Argentina, Javier Milei, respondió a las críticas de su homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador, y lo calificó de ignorante. Esto durante una entrevista con el periodista Andrés Oppenheimer. Estas fueron sus palabras. México va a tener elecciones el 2 de junio. Tanto el presidente López Obrador como su candidata, Claudia Sheinbaum, han tenido palabras muy dudas con usted. Es un halago. Es un halago. Y aunque un ignorante como López Obrador hable mal de mí, me enaltece. Y ante esta declaración, la candidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, y también Mario Delgado, quien es el presidente nacional de Morena, pidieron respeto y explicaron que se habla de dos proyectos completamente distintos. Escucha. Es claro que nosotros pedimos que haya respeto para el presidente, pero lo que está en el fondo pues son los proyectos. Por eso es lo que hay que reivindicar, más allá de cualquier cosa. Ellos consideran un proyecto y nosotros tenemos otro proyecto. Y tienen que haber respeto. Yo nomás quiero decirles, él en el poco tiempo que lleva en Argentina, porque ustedes saben que es un presidente de la ultraderecha, el peso argentino ha perdido un 50%, se ha devaluado 50% y en el gobierno de la transformación el peso mexicano ya lo conocen como el superpeso, porque ha ganado 20%. Mientras allá hay devaluación, acá tenemos al superpeso. Así que no somos iguales. Mientras tanto, Estados Unidos ha buscado reconciliaciones con México. La visita de la primera dama indica un intento de mejorar las relaciones entre ambos países. Con motivo de la toma de posesión de la primera presidenta de México, Claudia Sheinbaum, la Casa Blanca publicó una declaración del presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Como símbolo de nuestro respeto y amistad entre nuestras dos naciones, nuestra primera dama encabeza la delegación a la toma de posesión de la presidente Sheinbaum, junto con muchos altos líderes de mi administración, recordó el presidente de Estados Unidos, quien felicitó a la mandataria de su parte y de la primera dama de Estados Unidos, Jill Biden. Asimismo, felicitó al pueblo de México por este hecho histórico. Por primera vez, una presidenta mujer al frente de México. México y Estados Unidos son socios fuertes y vecinos cercanos. Compartimos profundos vínculos políticos, económicos y culturales. Lo que podría influir cómo se maneja la situación con Argentina y Ecuador. Ecuador también se encuentra en una posición precaria. La presión sobre Daniel Novoa para modificar la constitución y ceder ante los intereses estadounidenses podría tener repercusiones graves en su soberanía. Novoa estaba la semana pasada en Estados Unidos, en Nueva York, principalmente. Uno de los eventos que iba a hacer Novoa, pero que no se promocionó mucho en Ecuador, era en la Universidad de Yale. Ya. Una de las mejores universidades del mundo. Él iba a hablar. Y no sé qué también quería decir, pero estaba promocionado en la Universidad de Yale. Y el man tenía programado hablar. Pero lo que me cuentan mis amigos de allá, de Nueva York, es que la Universidad de Yale le canceló a Novoa porque gente dentro de la administración, que si hay un hito que otro, medio progre dentro del gobierno gringo, dijo, ese man es un violador de derechos humanos, violador de derechos internacionales, está deportando a la gente. Entiendo que mencionaron también tu caso. Algunas cosas, como, chuta, ¿en serio van a permitir que hable este señor? Claro, no sabían porque solo les hacen el lobby así diplomático, así, ¿no? Como un presidente más, un presidente menos de todos los que van a las Naciones Unidas, aprovechan para dar conferencias universitarias. Entonces, le dice, y por último, mira, o va él, o voy yo, pero no podemos estar los dos. Esta persona que era de la Casa Blanca. Ya. Entonces, le dice eso a la gente de la Universidad de Yale, y eso sin duda, obviamente, no va a quedar mal con su propio gobierno. Le dice, ¿sabe qué? No va. No va más la conferencia. Por eso creo que regresó antes. Y por eso regresó, porque si no iba a ser el mega escándalo de que le cancelaron en la Universidad de Yale. No, y se hizo el que venía preocupado. Exacto. Entonces, rapidito, le cancelan eso, dicen, no, tuiteo y voy al Ecuador, dice que por los incendios. Igual no hizo nada. Ya. Pero ya tenían justificativo para no pasar vergüenza por la cancelación que hicieron. Tremendo chile. Tremendo chile. Está bueno. Sí, sí, sí. La situación en América Latina está cambiando rápidamente. ¿Debería Claudia Sheinbaum dar una oportunidad a Javier Milei? ¿O es hora de que los líderes latinoamericanos mantengan firmes sus principios? Queremos saber tu opinión. Si esta información te parece valiosa, no olvides darle like y suscribirte y compartir. Déjanos tus comentarios abajo y únete a la conversación. Gracias. 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 Gracias.